Bueno amigos aquí estamos con otra variedad de Pitahaya, variedad Vietnam White Es una de las, un datos con mejor sabor Y ese es el fruto de la Vietnam White Es mediano a grande el fruto Y es de pulpa blanca, cáscara roja La forma de la fruta siempre es ovalada Y es de las plantas más resistentes para el clima de Tijuana No tiene nada de acidez el sabor de esta fruta Es puro dulce Pero no empalaga casi Tiene un balanceado bastante bueno Entonces muy recomendable Tiene mucha tolerancia al riego, al frío, al calor Esta es de las mejores plantas que he observado Que se dan aquí en Tijuana Entonces las recomiendo bastante Vietnam White De la familia Undatus Espero que les haya gustado el video Y que tengan un grandioso día, bendiciones